... ... ... ... ... ... ... ... El presidente Donald Trump canceló los pedazos de los caídos debido a la lluvia. El presidente David Putin estuvo sin pagar una toma de daño a los que murieron de la segunda guerra mundial. Debes saber esto. Antes de morir, los peores cantantes del mundo se apicotaron con su disco PPAP. ¿Qué significa? Piñal, mora, golpe. Lapis, piña, manzana, lapis. Ay, no, 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 no. Gracias por ver el video.